Hola amigos soy Youtube y hoy les voy a traer un unboxing de este juguete y bueno este juguete es Kyber Shadow Color y bueno este es Kyber que es el enemigo natural de Ventenison es un cazador y bueno el quiere matar a Ventenison para que sea como un trofeo para él pero al final no lo consigue y bueno acá podemos ver un accesorio que tiene y como accesorio este es de color negro o sea sino como de sombra porque el original es blanco acá nos trae un catálogo de otras figuras y bueno hay que abrirlo y bueno acá ya lo hemos sacado acá nos trae la espada y acá nos trae la figura y bueno antes de comenzar les quiero mostrar esta cosa bueno esto les voy a decir esta cosa que ustedes pueden ver acá es como un Ognitrex, es como una copia del Ognitrex pero no es muy avanzado si esto podríamos decir que esto es tecnología caníbal comparado a la tecnología del Ognitrex porque esto puede afectar el cerebro del usuario por eso este personaje lo utiliza en su perro y no en él en un episodio lo utilicen en él mismo por accidente y pero bueno esto es peligroso para los humanos o cualquier especie de inteligencia bueno acá podemos ver esta espada y bueno nada de lo especial solamente te trae muchos detalles pero no te trae como muchos colores y eso es lo que no me gusta yo creo que debería traer aunque sea unas cosas negritos o rojo o hasta azul para que combine mejor con el personaje bueno hay que verlo a Kyber su Kyber, la cabeza de Kyber se puede girar a 360 grados sus brazos 360 grados este brazo 360 grados y sus codos también se pueden mover hacia el revés abajo este también y las piernas acá parece que se utiliza como una falda pero no es una falda parece falda bueno la pierna no se puede girar tanto se puede girar así nomás lo máximo y las rodillas se pueden girar así y esto también y bueno podemos ver que Kyber tiene como muchas cuernos en sus trajes y hasta en sus zapatos y bueno a Kyber se separa fácilmente porque hay algunas figuras que se separan y bueno esta se separa con facilidad y ya hay que ponerle su espada ahora ah quieto ya ya lo hice Kyber lo puse con su espada se ve genial con su espada miren y bueno hay que hacerle una vista de 360 grados a este juguete bueno me gustó si tiene muchos buen detalles y bueno el es el enemigo natural de venderismo y bueno esto es todo si te gusto el video no te olvides de dejarme un like suscribirte y nos vemos hasta la proxima adios bye chau chau chau